Hola, buenos días. Bueno, ya estamos llegando al Ecuador, o ya hemos llegado al Ecuador de la Seminci. Acabáis de ver, bueno, la película Viva Boys de Dipa Meta y antes de Viva estaba un cortometraje polaco de animación llamado Sexy Laundry. La directora no ha podido venir, pero ha venido el responsable de la animación, Robert Kuzniewski. Sí, bienvenido, Robert, gracias por estar aquí. Carlos, le tendrías que traducir a Robert también, perdón. Y bueno, queremos que te presentes y que nos digas por qué se planteó este cortometraje en animación en la técnica de plastellina y por qué no otra, ya que eres el responsable de la animación. Oh, Isabela, so the director of that movie, chose that technique long time ago, after she graduated film school in Potsdam, in Germany. And for the Diplom movie in that school, she got a prize in Berlin Festival Berlinare and since that time she was only that technique. And for me it's quite a new technique. I learned that technique working with Isabela. Before that I was making puppet animation movies. Bueno, Isabela se graduó por la Escuela de Animación de Potsdam en Alemania, la conozco desde hace varios años y precisamente con su película de graduación obtuvo un premio en Berlín y allí utilizaba esta técnica de la plastellina, que Marapí personalmente es bastante novedosa y la he aprendido de ella. Yo personalmente trabajaba más con marionetas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si luego tenéis alguna pregunta para él, estará encantado de contestaros. Vale, y entonces ahora vamos a empezar con la rueda de prensa de Viva Voice. Bueno, no ha podido venir Dipa Meta porque está en cuenta enferma, viene con nosotros, ha venido a representar la película Ali Momen, el actor de la cinta, pero Dipa ha querido mandar un saludo y vamos a empezar con el vídeo de Dipa. ¡Gracias a todos! y Biba Boyz es ahora que se muestran y voy a estar en Toronto diciendo que no hubiera que hubiera sido ahí la razón que no hubiera es que porque yo he estado con un poco de pneumonia y me quedé un poco de días así que estoy un poco un poco de mis brazos pero mi corazón es absolutamente en el lugar y que es con ustedes en Biba Boyz por favor disfrutarlo es un film que está directo desde mi corazón a vosotros tengan un gran escenario y gracias aunque metióme en las piernas decía mi corazón está en su sitio y eso quiere decir que está en Valladolid y también esta es una película que he hecho desde el corazón muchas gracias espero que se mejore pronto y bueno pues nada los chicos es un thriller trepidante lleno de violencia enorme en el aspecto cuidado de los jóvenes trajes coloridos turbantes frente a salvajismo y la violencia en el mundo del narcotráfico bienvenido muchas gracias por estar aquí y bueno pues nos gustaría saber cómo es es tu primera película con Deepa Meta y cómo ha sido la experiencia de rodar con ella what was it like to shoot it was wild it was a very wild time Deepa is she's a mad genius how do you translate that has sido una experiencia increíble la verdad es que Deepa es un genio loco yeah yes loco yes no it was amazing so two years ago I was washing my dishes and then I get an email randomly from Deepa Meta who if you're in Canada and if you're serious about film you know who she is she sent me an email saying can we get together for coffee I had no idea why so we went we got a coffee she sat down and she told me about this film and she said I'm looking for the co-lead and I can't find him and your friend says I should talk to you and I said okay because Deepa's very mysterioso very mysterious I don't know if that's a word so yeah we did that two years ago and honestly it was a life-changing experience a life-changing experience Deepa is a gangster well let's go for the final Deepa is a gangster hace a couple of years more concretely I was going to have the plates when I received an email so I can't find out of Deepa Meta that in Canada anyone who interested in the cinema in the real cinema in the real cinema knows perfectly who it is she told me that we had to drink a coffee and I wanted to tell you something I wanted to tell you and I felt intrigued the case is that at the end we got together and we talked about this film and told me that I was looking for an actor for this film and that certain friends had mentioned my name and it was a experience it was a moment that changed my career and Deepa on the other hand as I mentioned in a moment it was a little enigmatic así que ya acudió a esa cita con cierta intriga ¿Y cómo preparaste tu personaje? ¿Te basaste en algún actor? ¿En alguna película? ¿Cómo te preparaste para el papel? ¿Tienes inspiración de cualquier otro actor o parte de cualquier otro filme? ¿Cómo te construiste el personaje? En términos de mirar a otros actores en realidad me miré específicamente en Al Pacino en Godfather en el primer y el segundo en el primer en el primer en mi que era ese poder en la stillencia que era algo que me era muy inspirado en la preparación en términos de la preparación es realmente un montón de trabajo con Deepa ¿Y cómo? We spent a lot de tiempo en la cocina en la cocina y en la escritura y en la escritura y en la escritura en la escritura también a un proceso que Deepa siempre tiene para sus films where all the actors get together for one week and we sit and we do theatrical exercises that are based on an ancient Indian practice called the Natya Sastra and so we did that so when time came to go on set we were like fully ready to kind of immerse ourselves into the work and immerse ourselves into the emotions well en cuanto a modelos u otros actores me fijé concretamente en Al Pacino en sus interpretaciones en el Padrino 1 y 2 me pareció un modelo sobre todo de potencia dentro de la contención y luego en la preparación tuvo mucha importancia mucha relevancia el trabajo con Deepa Meta en nuestras reuniones en la cocina revisando el guión y luego después de eso un poco antes del rodaje como es costumbre con Deepa Meta se organiza un taller con los actores ella lo hace siempre es una semana en la que se reúnen y realizan una serie de ejercicios dramáticos que están inspirados en una técnica india del teatro indio que se llama Natia Sastra y bueno eso quiere decir que cuando llegó el momento de rodar ya estaban todos preparados e inmersos en cada uno de sus respectivos papeles y también quiero añadir que la investigación que tenía que hacer fue esto es basado en la actividad de la actividad en Vancouver y en esa área así como leí el script había algunas cosas que estaban pasando como un montón de violencia así que en paralelo leía el guión y estaban saliendo a la actualidad a la primera plana de los periódicos de la televisión en British Columbia en la zona de Vancouver episodios muy directamente relacionados con la trama de la película ya me he contratado olvidé presentaros antes a Juan Delgado que está aquí a mi derecha que es el responsable de marketing de la película no sé si antes de comenzar el turno de preguntas quieres decirnos algo pues sí puedo hablar español pero para mí el inglés es más fácil para mí para nosotros el film este es un film muy diferente para Canadá los canadienses no hacen películas de género y no hacen películas de género sobre indocanadienses así que este es un film muy especial y sé que para Deepa fue increíble que no pudiera hacerlo nos hablamos el domingo y ella spent una hora diciendo cuánto she loves Valladolid y cuánto le encanta el festival así que sé que desde el fondo de su corazón cuando la envió ese video realmente lo significa realmente realmente lo encanta aquí porque ustedes son increíbles hostes bueno dice que es una película muy especial dentro de Canadá no es normal que se produzcan películas sobre este tema indocanadiense y es una película especial dice y además lamenta es un poco triste que no pueda haber acudido Deepa a Meta estuvo hablando con ella antes de venir aquí como media hora en la que ella elogió el festival de Valladolid y la verdad es que lo que hemos oído y visto en el video es absolutamente sincero dice que el festival de Valladolid es un anfitrión maravilloso o lo ha sido para Deepa a Meta en varias ocasiones bueno pues comenzamos el turno de preguntas a ver según tengo entendido no eres indio ¿tuviste problemas para preparar el papel de net en este sentido? ¿no? ¿tienes problemas en preparar tu parte por ese motivo? ¿cómo sabías? como te haces la verdad no, eso es lo que entendía no, entonces la primera cosa que tenía que hacer era que emerser a mí en la cultura y específicamente la cultura Punjabi Sikh de la cultura así que fui y aprendí mucho sobre la la feita de la y empecé a fallar en lo y aprendí a lot de cosas que a lot de personas no no por ejemplo que la religión es solo 500 años old yo pensé que era mucho older como progresivo la religión es que mujeres son igual en esa faith si no crees en Sikhismo no permito practicar Sikhismo no exclude you de la religión es muy inclusive religión no preach violence whatsoever so I learned you know doing that that what's happening in Vancouver the crime and the gang violence that's happening in Vancouver is actually in opposition to the religion bueno si lo primero por ese motivo que has mencionado lo primero que tuve que hacer fue sumergirme en la cultura punyabí o panyabí y en la cultura Sikh en la fe en la religión Sikh que aunque yo no conocía pues he acabado adolándola es una religión lo primero que me ha sorprendido averiguar es una religión que solamente tiene 500 años de antigüedad es una religión muy practicar sin adherirse a los dogmas sin creer necesariamente en todas sus postulados y que es una religión además que está absolutamente en contra de la violencia lo que tiene también que es justamente lo contrario de lo que vemos en la película ese mundo de la violencia de la delincuencia de las bandas juveniles de Vancouver yo soy iraní por otra parte bueno hay determinadas similitudes por ejemplo con respecto al idioma mi idioma nativo es el farsi así que eso me ayudó un poco también a simular quería preguntar si se ha estrenado la película en Canadá y en ese caso cómo ha sido recibida en concreto por la comunidad so it has been released in Canada it was initially released at the Toronto International Film Festival in September and now it's had its proper release the reception actually has been very good and very strong we were worried that we would have a big backlash from the Sikh community because a lot of people they'll hear that the movie is something but I think after people have actually gone and seen it they've come across impressed and excited more specifically though the people that are the most excited in the community are the young people because in Canada I mean you look at our movie poster and you see seven brown guys in front of it you know a bunch of cool looking brown guys and that's been something that for the youth over there it's very exciting for them to see well yes that has been of was in the month of September in Toronto and now is exhibing a level commercial and the reception has been very potent and positive we were with a little reaction negative from the community SIG in what they had heard before the movie but when they saw it in the and I have a lot more teenage girls Indian teenage girls following me on Twitter than I ever have and I have a lot seguidoras indias adolescentes en Twitter que antes muchas más yo quería hacer una pregunta al director de marketing muchas veces cuando en España pensamos en el cine indio pensamos siempre en el clásico cine de Bollywood y esta película aunque guarda cierta estética bollywoodiense pero también aborda otros temas ¿crees que este tipo de películas está cambiando un poco esa estética del cine de Bollywood si el cine indio está avanzando en otros sentidos y si es posible así que gracias a iniciativas como otra parte del cine indio this film is a great example of what you're talking about which is it mixes Bollywood themes with North American style filmmaking so we have two actors that are from Bollywood Randy Puda who plays the lead and also Golshan Grover who is known as the bad man of Bollywood who is a villain it so in some aspects the music color some of the comedy that comes into the film that's a bit taken from that Bollywood aesthetic but then at the same time you have the North American technique of how the stories developed and obviously the setting and stuff so it's a real nice mix of both of those elements and I think to your point I think it's a great stepping stone to bridge the gap between North American cinema and Indian cinema Well I think this is a good example of that combination that you combine the codes of Bollywood and the cinema American there are two actors protagonists the protagonist and the malo malissimo that is the malo malissimo of the Bollywood that come from that industry and there elements like music and the aspect of comedy that respond or reflect the estetic of Bollywood but the trat narrative is very similar so conjunto we have a good and interesting and the movie funciona to salvar the distance between the American and Bollywood There are two questions I have seen a hand levant there and Benito Two questions One is if this movie is about the band indian I don't know what they have with other band or if they have the monopol in Vancouver del narcotráfico y la otra si el aspecto al aludía en el poster ese envoltorio atractivo no se acerca un poco a la frivolidad de un tema que es la violencia so a little bit of comments on the situation of gangs in Vancouver where it's basically Indian gangs and other ethnic groups to begin with and then this thing about trivializing violence that's risking the film in that direction the violence is treated lightly do we treat it lightly comments on that sure so yes in British Columbia there are gangs they're not predominantly it's not just Indian or Punjabi or Sikh Punjabi gangs there are also Asian there's also the Hell's Angels which are I don't know I guess white so there's that gang kind of culture there some people think a lot of it is because Vancouver is a big port town so import exports things are just there so it makes sense that something like that could happen but also there's another larger reason why it happens and this is something that maybe makes the film more universal rather than just specifically Canadian is that when you have minority groups it doesn't matter what the minority group is or if you have anybody whoever if they feel marginalized and if they feel small for whatever reason are they going to do something to be seen are they going to do something to say hey I'm here just so you don't know just in case you forget I'm here so that's that's something that you know this movie really hits that this movie really speaks about the importance of that you know why does it happen why does it happen and in terms of violence right why don't you give that well in British Columbia there many bands not only of the community Sikh or Punjabi or India there also there asiatics bands of white angels of hell for example they form part of the urban culture of Vancouver maybe it has to do with the fact that it is a city portuaria where there are intercambios commerciales and that that favorece or estimula this type of situation but there is another question much more general that also helps that the movie be more universal and it is the reflection that there is where there are minoritaries of any cariz of any identity or people who feel marginada or empequeñecida well esas people it is probable that they do something to see for that to visualize to say in some way I'm here and that is what the movie the second part of the question oh and and the second part of the question yeah there is a lot of violence in this film but again the violence a lot of it is most of it comes from true events like these things or small variations of these things actually happened but at the end of the day this movie poses a question and the question is that is it nature or is it nurture that people are the way they are or that this type of activity happens are like certain groups of people born into this or for whatever reason do they become it and that's something that I think that even in Europe specifically you know you have a lot of immigrant communities that are feeling marginalized and the question is why do they behave the way they behave sometimes certain bits of them and maybe it's because you know they feel small in terms of the second part or the second question in itself about the violence we have to say in the first part that the majority of the episodes that reflect on the film are inspired in the reality sometimes with little variations and at the end what is the typical question is it born or is it one violent is it part of the nature or the culture or the medium and is derived from determinados factors it is the same that happens in Europe and at the end of the day there is no glamour in a body bag if you end up in a body bag there is nothing glamorous about it and the last message would be that there is no glamour in a box of these that you use to put the cadavres if anyone has seen this at once it has nothing sofisticado or glamour Well well thank you thank you now we have the second episode of today that is of Jatuna Amenillar thank you for being offered thank you thank you thank you thank you thank you not move you I will come next the next time Gracias. 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 Gracias.